Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien El día de hoy les traigo un video de los productos favoritos que he estado utilizando para los meses de septiembre, octubre y ahora el comienzo de noviembre Y antes de comenzar el video quiero pedirle disculpas porque he estado sumamente desaparecida aquí en YouTube, en Facebook, en todos sitios Donde más activa he estado ha sido en Instagram y nada quería disculparme con ustedes, gracias y debes agradecerle a todas aquellas que se preocupan por mi siempre Y me escriben y me preguntan si estoy bien, si voy a volver a hacer videos y eso y si pienso seguir haciendo videos Lo que pasa es que he estado acostumbrándome al estilo de vida de trabajar y llegar a la casa y tener que hacer todo Además de eso nos mudamos nuevamente, estamos todavía en Utah pero nos mudamos fuera de la base Y nada, hemos estado con todo ese corre y corre pero ya espero ir poco a poco cayendo en tiempo Voy a comenzar ahora, como les dije, a mostrarle los productos que he estado utilizando Mis productos favoritos para los meses de septiembre, octubre y ahora noviembre Y voy a comenzar este, con este es el polvo MAC Prep and Prime Este, simplemente es un polvo translúcido, como pueden ver es un polvo blanco Y lo he estado utilizando para, para set el concealer debajo de los ojos Y me gusta muchísimo el resultado que da, no te da un look, no deja que se vea como cakey Como mucho maquillaje, sino que se ve bastante natural, te ilumina el área bastante Y me gusta mucho, lo único que creo que no me gusta es que cuando lo vuelva a comprar Quizás compre, porque este mismo polvo viene en versión compacto y viene en versión de polvo suelto Y probablemente la próxima vez lo compré como polvo suelto porque pienso que en versión de compacto Como que se gasta bastante rápido Así que ese es la única, el único aspecto del polvo que no me gusta Pero el resto me fascina, me encanta este polvo El próximo producto también es de MAC De hecho los compré el mismo día y los compré porque una de las muchachas que yo veo en YouTube Ella es americana Ella utiliza esta combinación de concealer y polvo Y me gusta mucho el resultado, así que por eso fui y lo compré El concealer es el MAC Prolonger Concealer Es este, el color que yo utilizo es en NW20 Y me gusta muchísimo, solamente utilizo este concealer para debajo de los ojos En el resto de la cara utilizo el MAC Studio Fix Creo que es que se llama El que viene en el potecito, que parece un potecito de sombras de MAC Este, como les dije, solamente lo utilizo en el área debajo de los ojos Con un poquitito te da para un montón, cubre súper bien Te da un acabado bien natural Y lo único que quizás no me gusta de él es que la pompa es bien difícil de presionar Para que salga poquito el producto, así que siempre termina saliendo un montón Y se desperdicia mucho el producto porque como les dije Lo que necesitas es un poquitito, un poquitito Mi próximo favorito que he estado utilizando y que me gusta muchísimo Es esta, esta crema de, para arrugar de ojos de Neutrogena Tiene retinol Y nada, yo simplemente la utilizo por la mañana y por la noche Antes de, por la mañana antes del maquillaje Y por la noche antes de irme a dormir Y me gusta mucho el resultado que da He notado que me ha disminuido un poquito las ojeras Así que me gusta El próximo producto al que les quiero hablar Es un blush de Milani Y pienso que es un blush perfecto para ahora, para la época de De otoño e invierno El nombre de este es el El número es el 03 y es el Berry Amour Y es un color como, es un color Berry Es perfecto para, 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 para foam Lo tengo hoy puesto Es así Ese es el color Es un color precioso y como saben los blush de Milani Las que los han utilizado son de una calidad excelente Muchas personas los comparan con los blush de MAC Yo no les podría decir porque no Nunca he utilizado un blush de MAC Así que yo no los podría comprar Pero muchas personas dicen que es una calidad igual Otro de mis favoritos y que de hecho lo tengo puesto en mi uña hoy Y lo he estado utilizando un montón Esto es en Marte de la nueva línea de Milani Es, son unos en Marte mate y con textura Les voy a insertar un close up aquí de De las uñas para que puedan apreciarlo mejor Es un en Marte con textura mate Este es el color Beautiful Bortox Y es un color perfecto para ahora, para otoño Es un color oscuro, así bien Para mi los colores oscuros en las uñas son Super sexy Me gustan mucho más que los colores claros Así que me encantan estos esmaltes La línea creo que tiene 6 esmaltes 6 colores distintos Pero este definitivamente es uno de mis colores favoritos Me faltan dos productos para hablarles El próximo producto del que les voy a hablar Es una crema hidratante para el cuerpo, para las manos Y quiero hablarles de esta crema porque Ahora que viene el invierno, por ejemplo Yo por ejemplo que no estoy acostumbrada a este cambio de temperatura Porque yo vivía en Puerto Rico Entonces ahora aquí la temperatura es un cambio 100% el cambio Entonces estaba notando que tenía todo el cuerpo super reseco Como que la piel se me veía escamosa Las manos, las manos se me tienden a poner super rojas con el frío Se me salen como golpecitos en la mano Sin yo saber por qué Entonces, pues nada Probé esta crema Es la marca Curel Es para piel extremadamente seca Y yo estaba, antes de utilizar esta crema Yo estaba utilizando las cremas de Victoria's Secret Las cremas de Bath & Body Works Y todo eso Y ninguna me funcionaba Tenía la piel todo el tiempo reseca Hasta que por fin encontré esta crema Y me fascina Te hidrata un montón Y te deja la piel super suave Se absorbe bien rápido No te deja ese sentido Ese feeling No sientes que la piel está grasosa ni nada por el estilo Así que me encanta esta crema Y por último les quiero hablar de El aceite de coco Este simplemente es aceite de coco para cocinar Es 100% natural No tiene GMOs No tiene grasas trans Ni nada de eso Y este yo lo estoy utilizando para el cabello Como les dije Ahora que está el invierno El pelo se tiende a resecar La piel se tiende a resecar Y todo Entonces Hay que buscar cosas que te hidraten Bien Y que te den una hidratación profunda Entonces Como les dije He estado utilizando esto para el cabello Y me encanta Me fascina Este De hecho Hoy me lavé el cabello Y me lo apliqué Te deja el cabello super suave Te deja un brillo Que se ve natural No te deja el pelo grasoso Ni nada por el estilo Así que Yo estaba un poquito preocupada De utilizar aceite de coco Por esa razón Pero No, no te deja el cabello grasoso Ni nada Yo lo que hago es que Con el cabello seco Me lo aplico Me lo dejo Media hora Por lo menos media hora Trato de dejármelo en menos media hora Y después me lavo el pelo Como siempre Me aplico el acondicionador Y me seco el pelo Me hago lo que me voy a hacer Este Como siempre Pero si he notado Una diferencia Tanto en el brillo Como en la textura Del cabello Y este simplemente Es aceite de coco normal Que es como sólido Y al tacto Y al contacto Con el calor Pues se hace líquido Y otra cosa Que les quería hablar Que Pues poco se me olvida Que ha sido Otro favorito Y que me ha salvado La vida En un montón De ocasiones Es este El bond La donita De hacerte El high bond Porque A veces para ir al trabajo No tengo tiempo De Cuando no tengo el pelo Perfecto O cuando ya tengo el pelo Un poco grasoso Y no he tenido tiempo De lavármelo Lo que hago es que Me hago un high bond Te lo puedes hacer Un low bond Hacia el ladito Y esto es Un salvavidas Porque Y especialmente Ahora como Para la época de otoño Que te puedes poner Un scarf O te puedes poner Una blusa Con el cuello alto Y entonces Te pones Te haces el bond Y se ve bien bonito Se ve bien girly Se ve sofisticado Así que esto ha sido Un salvavidas Para mi Durante Estos últimos meses Y nada chicas Hasta aquí El video De mis favoritos Del mes De septiembre Octubre Espero poder estar ahora Haciendo videos Más Más corridos Porque como les dije Ya al fin nos establecimos Nos mudamos Ya tenemos todo ready Y todo set Así que Ya estoy cayendo En la rutina De nuevo Como saben Las quiero un montón Como les dije ahorita Muchas gracias A todas las que Siempre están pendientes De mí A las que me envían Mensajitos por Facebook Por aquí Por Youtube Y todo eso No me olvido de ustedes Quiero aprovechar también Para darle la bienvenida A todas las chicas Que se han estado Suscribiendo Que Aunque no ha estado En actividad Al canal Mucha Mucha gente Se ha suscrito Así que Les agradezco Un montón Y nada Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau ¡Gracias!